Música Se nos ha elegido como más representativas las siguientes preguntas. Primera, ¿para cuándo la no acumulación de cargos y la limitación a ocho años máximo en cada uno de ellos? La segunda, ¿se hará una limitación efectiva y real de mandatos en todos los órganos ejecutivos, incluidas las secciones sindicales? Y tercera y última, ¿por qué no promovéis para el próximo Congreso confederal que la elección de los secretarios generales de todos los estamentos del sindicato sea por primarias de todos los afiliados? Los relevos sí, pero yo creo que deben de hacerse unos relevos escalonados. El límite de mandatos debe de ser más exigente para la persona que ocupa la secretaría general, porque es la persona que da la cara y es la persona que puede estar más quemada y más agotada en lo público, nunca más allá de tres mandatos, nunca más allá de tres mandatos. Y los equipos, ¿por qué? Porque aunque uno aporte la experiencia, aporta también cansancio. El llevar muchos años aporta también el cierto saber ya cómo vienen las cosas, ¿no? Falta de ilusión, ya que hay que combinar experiencia que aporta quien lleva mucho tiempo con la inexperiencia de quien llega, pero con la ilusión, con las ganas de cambiar y con las ganas de avanzar. Como esto no se ha producido, es por lo que tenemos una sensación de estar en una organización tremendamente lenta que tarda mucho en dar los pasos y en tomar las decisiones. Probablemente sea porque los que estamos al frente en determinadas estructuras llevamos ya demasiado tiempo. Yo creo que es el momento de aprovechar, teniendo muy claro que el sindicato no es un partido político, que nuestras herramientas son otras que los afiliados, cuando vienen a la organización no vienen buscando una cara nueva, no vienen buscando un estilo determinado, sino que vienen buscando una compañera o un compañero que les entienda, que les comprenda y que les asesore bien. Cumpliendo estos objetivos se cumplen con experiencia, renovación, innovación y ganas de cambiar las cosas. Llevan mucho tiempo, al final da acomodo y permanencia y ganas de que no cambien mucho las cosas. Así que tenemos el Congreso en el 2016. ¡Ánimo, compañeros! En primer lugar, ¿qué ventaja tiene para los afiliados de mi federación integrarnos en una federación más grande? La segunda pregunta es por qué se pretende eliminar una estructura territorial como las secciones sindicales o las federaciones provinciales, que es donde están los verdaderos sindicalistas. La tercera pregunta sería, ¿qué ventaja tiene para UGT redistribuirnos en tres federaciones? ¿Por qué tres es mejor que 16? Y se trata en este proceso que alguien puede creer que es descentralización, de todo lo contrario. Se trata de sectoralizar el sindicato. Ya veremos en cuántos sectores, seguramente que por lo menos en 21, y que podamos vertebrar el sindicato a partir de las secciones sindicales en sectores que sean los responsables de la acción sindical. Y eso, compañeras y compañeros, tiene muchísimas ventajas. No van a desaparecer las secciones sindicales, ni las secciones sindicales de empresa, por supuesto, que son la base del sindicato, ni las secciones sindicales estatales. Las secciones sindicales estatales son una singularidad en algunas federaciones muy valuosa, que dan resultados muy positivos para el sindicato y que, por lo tanto, vamos a mantener. Compañeros y compañeras, no van a mermar las competencias de las comunidades autónomas, de las direcciones ni de las organizaciones de las comunidades autónomas. Al contrario, se van a fortalecer, porque las comunidades autónomas no es un capricho organizativo, es una organización necesaria para dar respuesta a los problemas, a las políticas que en nuestro país se desarrollan en las comunidades autónomas, un país descentralizado como el nuestro. Yo espero que cada día un poco más y que, por lo tanto, también, desde ese punto de vista, vamos a poder actuar mejor. De las 819 preguntas, 67, el 13% se referían a cuestiones relacionadas con los casos judicializados por presuntas irregularidades que afectan al sindicato o a alguno de sus miembros. Esos casos que los medios de comunicación denominan casos de corrupción. Yo creo que hemos reaccionado, en algunos casos, inmediatamente y bien. Por ejemplo, cuando el Soma UGT resuelve el problema en cuestión de horas expulsando a Villa. En segundo lugar, hay que reconocer, por desgracia, que en otros casos tenemos la sensación de que hemos reaccionado un poco como otros han reaccionado. Es decir, primero, negando el caso, segundo, buscando excusas para justificarlo y tercero, algunas veces, a regañadientes, asumiendo responsabilidades. Eso sí, junto a esta autocrítica, hay que decir otra cosa. Ni un solo responsable de la organización que se ha visto salpicado por alguno de estos casos de corrupción sigue al frente del sindicato. Todos han sido apartados de sus responsabilidades. Y lo segundo, al igual que a un soldado el valor se le supone, a un sindicalista de la UGT la honradez y la honestidad no se le puede poner en duda. Cuando alguno de los nuestros realiza comportamientos que son más propios de nuestros adversarios de clase, además de ser una vergüenza, nos desarma ideológicamente y nos deslegitima como organización. Y, por último, recordar que, aunque no se le ha dedicado ninguna portada en ningún periódico, lo que sí que tenemos en este momento es a más de 80 compañeros de la UGT, algunos de ellos están aquí con nosotros, imputados o condenados por ejercer el legítimo derecho de ir a la huelga, de ir a los piquetes y de defender los derechos de los trabajadores. Nosotros tampoco tenemos el monopolio de la verdad. Y puede haber cosas de las que estamos convencidos que sean erróneas. Y eso lo debemos de analizar. Por lo tanto, hay una parte de la enfermedad que pueda tener la palabra sindicato, que es la que deriva de los malos hábitos. Y los malos hábitos los debemos de corregir. Hay que beber agua limpia y solo agua limpia, no beber agua contaminada. Que debemos de contrastar también nuestra realidad. Y estamos tomando determinaciones. El compañero Cubillo solo ha mencionado la Comisión de Ética. Yo voy a decir lo que es la Comisión de Ética. La Comisión de Ética es una comisión que la Comisión Ejecutiva Confederal considera que es la vigilante del Código Ético, que debe de ser paritaria y mixta. ¿Y qué quiere decir mixta? Que esté compuesta por gente de la UGT y por gente de fuera de la UGT. con quienes nos puedan conservar desde fuera y poder ayudarnos a corregir los malos hábitos. Gracias. 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 Gracias.